Buenvenidos. Soy Fernando González, el reverendo aquí en Gospel Lighthouse, en Arreo, Gran California. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Esperamos que la palabra de Dios le sirva a ustedes y a sus hogares. Amén. Nuestro estudio de hoy es sobre firmes y constantes. Firmes y constantes. Nuestro versículo clave lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15 y versículos 58. Vamos a leerlo. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Estar firmes y constantes. Gloria al Señor. Aleluya. Nosotros sirvemos a un Dios que es firme y que es constante. Él es igual a ayer, hoy y para siempre. Gloria al Señor. Amén. Él nunca cambia. No hay variedad en Él. Gloria al Señor. Aleluya. 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 Nosotros. No nos hace falta a nosotros ser alboristas o botánicos o científicos para saber que un árbol está sano o no. Quizás lo hayas intentado sacar a un árbol. Y luego de cortar un árbol aparentemente muerto, te queda o te quedas con un troncón y crees que es sencillo cavar un poco alrededor, ponerle unas cuerdas y arrancarlo tirando con una camioneta. Lo hemos visto muchas, muchas veces. Y no lo más lo hemos visto y yo lo he experimentado varias veces. Pero después de sudar, gritar, gritar y quizás incluso sangrar, decide que tal vez el árbol estaba un poco más sano de lo que querías. Arrancar de raíces a un árbol que sea sano es una cosa muy difícil. Arrancar de raíces. Las raíces se enruedan profundamente en la tierra, firmes y inamoblis, incluso mientras uno tira y tira y empuja. Pero también así, como el árbol está arraigado, nosotros debemos estar arraigados en Cristo, gloria al Señor. Debemos estar firmes, así como dice la palabra de Dios aquí, estando firmes y constantes, gloria al Señor. Y móviles, como un árbol sano. Pero aún así, muchas fuerzas nos tiran constantemente. Nos están jalando para allá y para acá, gloria al Señor. Como los anuncios de televisión o la línea o de lo largo de las carreteras, intentan alterar tus valores. Vemos los rótulos. Te están hablando. Están cambiando. Lees el letrero. Amén. Quizás pases sobre uno que enseñe comida y vas viajando. ¿Qué hace a nosotros en el cerebro? Ah, me da hambre. O es un... En la pantalla ves que es un refresco. Amén. Y es un día caloroso. ¿Qué hace el cerebro? Dame de beber. Tengo sed. Gloria al Señor. Así es el mundo. Te atrae a las cosas que te mueven. Pero nosotros tenemos que ser constantes. Tenemos que ser inamovibles. Tenemos que permanecer en el Señor. Gloria al Señor. El mundo trata en vano de derribarte. Y por tu cuenta te rompías como una rama pequeña. Por tu cuenta. Pero en Cristo. Amén. Nos fortalecemos. Amén. Gloria al Señor. Pero solos. Somos como una rama seca. Rápidamente se rompe. Pero tu poder de permanencia depende de tu Padre Celestial. ¿Quién te ha arraigado en Cristo? Tenemos que estar arraigados en Cristo. Él es nuestro Salvador. Él derrotó a Satanás en Calvario. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Él es nuestra fortaleza y nuestro aliento. Amén. Gloria al Señor. Él es el que quiere ayudarnos. Pero tenemos que querer ser ayudados. Amén. Gloria al Señor. En Colosenses capítulo 2 y versículo 7 dice. Por tanto, de la manera que habías recibido el Señor Jesucristo, andad en Él. En el versículo 7 nos dice. Arraigados y sobre edificados en Él. Y confirmados en la fe. Así como habías sido enseñados abundando en acciones de gracia. Tú eres el Señor. Aquí nos dice que debemos de ser arraigados y sobre edificados. ¿Sobre qué? El Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Él es nuestra cimiento. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Las señales son obvias en las plantas tristes que luchan para crecer. Hojas. Marrones. Caigos. O marchitas. Ningún fruto. O raíces secas. Con tantas señales extremas no hace falta ser experto para ver que el suelo está contaminado. Hay muchas veces que el suelo está contaminado. Amén. Lo que quiero decir aquí es nosotros como gente, como... Nosotros como humanos, amén. Tenemos que estar arraigados. Amén. Arraigados. Las raíces profundas en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Él es el que nos va a ayudar en los tiempos difíciles. Amén. En los tiempos más difíciles de tu vida. Cuando te enfrentas a las cosas que no pensabas nunca vivirlas. Cuando vengan las tempestades sobre ti o tus familiares, tu hogar. Amén. Te sacude. Amén. Te estremece. Está el corazón, la alma. Amén. Amén. Más Dios. Amén. Gloria al Señor. Más Dios. Las raíces de la planta están hechas para absorber las nutrientes esenciales para crecer sanas. Pero cuando el suelo está contaminado, las raíces absorben veneno y muerte. No se están nutriendo. Se están enfermando. Por eso es muy importante preguntarnos en qué está nuestro cimiento. ¿Está sobre Dios? ¿Está sobre la palabra del Señor? Porque ahí es el pan de la vida. Gloria al Señor. Aleluya. Y hay veces que es tan grave el suelo que está contaminado que hay solamente una solución y es su remoción. Tienes que sacar esa tierra. Tienes que sacar esa tierra. Amén. Tienes que sacar esa tierra y introducir tierra buena. Amén. Con todo lo que necesita esa planta, ese árbol. Amén. Gloria al Señor. Tenemos que quitar lo viejo y traer algo nuevo. Gloria al Señor. En Acopolepsis capítulo 21 en versículo 5 nos dice, Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Amén. Yo hago nuevas todas las cosas. Amén. Gracias a Dios que no somos lo que éramos. Amén. Amén. Quizás, bueno, yo me avergüenzo cuando pienso lo que era. Me avergüenzo. Y de nuevo le pido perdón al Señor por todo lo que hice, el mal que hice, el mal que dejé atrás. Lastimé a personas. No nomás me lastimé yo mismo, pero los otros que lastimé, que Dios los bendiga a ellos. Amén. Amén. Y que les enseñe la senda de la vida interna. Gloria al Señor. Aleluya. Las toxinas del pecado se propagaron por todos los lados en el principio. Porque en Génesis dice, y es de Génesis capítulo 6 y en el psicólogo 11 nos dice, Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Ese es capítulo 6. Los primeros capítulos eran sobre lo que crió el Señor. Perfecto, bueno, saludable. Paraíso. Amén. Pero cuando entró el pecado, se contaminó, se contaminó, donde no había espinas y hierbas. Dios le dijo a Adán, va a haber espinas y hierbas. Amén. Y por el sudor tú vas a cosechar. Amén. Cuando anteriormente no era así. Ahora Él te dice, he aquí, yo hago nuevas cosas. O nuevas todas las cosas. Jesús ha removido la contaminación del pecado y ha sembrado en ti su bondad y verdad. Amén. Arraigado en Cristo, tienes vida y un futuro interno. Amén. No es la vida de hoy, con Cristo hoy. Amén. Es mejor vivir hoy con Cristo que sin Cristo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Las raíces tienen que ser saludables. Las nutrientes entran al árbol por sus raíces. Por sus raíces. Y de allí van subiendo por el troncón y las ramas y para que todo el árbol se beneficie. Estar arraigado en Cristo asegura que absorbas las nutrientes de Dios, no veneno del mundo. Pero nutrientes de Dios es lo que necesitamos. Gloria al Señor. Nada de veneno, nada de polución, solo los dones de vida de Dios. Gloria al Señor. Plantados en Cristo, sus raíces van a estar fuertes y seguras y inmóviles. Báblos, gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. La tierra tiene que estar una tierra buena, sana. Y la pH de la tierra tiene que estar buena. Amén. No puede... Tiene que estar mezclada en un modo, una química. Tiene que estar dentro de esa tierra para que dé su fruto. Amén. Para que sea beneficiable. Gloria al Señor. Aleluya. Pero la palabra es lo que nos va a alimentar a nosotros. La palabra de Dios. Amén. ¿Por qué la palabra de Dios? En Isaías capítulo 55 y 11 nos dice, Así mi palabra que sale de mi boca volverá o no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios tiene su propósito. Lo que Él dice, lo hace. Amén. Y por eso las Escrituras nos alimentan a nosotros. Aleluya. Hacen al hombre sabio para la salvación. Revela el camino de la salvación de Dios hacia Cristo. Gloria al Señor. Y la senda que conduce a la salvación por medio de la fe. Tenemos que creer y tenemos que dar ese paso nosotros. No solo oír. Amén. Pero tenemos que ser hacedores de la palabra. De la palabra de Dios. Amén. La palabra es eficaz. Es viva. Amén. Es viva la palabra de Dios. Que quiere decir que está haciendo. Aleluya. Está haciendo la obra. Quiere decir que es activa. Es activa. Amén. En este momento, la palabra de Dios está haciendo una cirugía en todos los oyentes de la palabra de Dios. A una cirugía. Porque miren, en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, dice, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetrando hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los cuétanos y discernir los pensamientos, decirle los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa criada que no se manifesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Tenemos que dar cuentas al Señor. Amén. Y gloria al Señor que nos ha dado el Espíritu Santo. Amén. Y cuando nosotros vamos conduciendo por este mundo, caminando por este mundo. Amén. Dice que la palabra de Dios alumina y ordena los pasos, amén, del hombre justo. Amén. Amén. Pero hay veces que ese hombre justo, hecho de carne, amén, se desvea. Amén. Amén. Y qué pasa cuando te desveas y haces algo que no debes de hacer. Amén. Compuja tu corazón, el Espíritu de Dios, y te avisa, amén, estás mal. Amén. 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 Muévete otra vez a la senda. Amén. Y ese es el, la misilicordia y el amor de Dios hacia nosotros. Amén. Gloria al Señor. Él es omnipotente, Él es omnipresente y omnisente es el Señor. Aleluya. Nada, nada. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. La palabra de Dios es el pan del día. Amén. Aleluya. Y nos conduce así a la salvación. Nosotros somos como un árbol. Como un árbol. Y Dios siempre, siempre nos enseña a nosotros por su palabra y por la naturaleza alrededor de nosotros. No que debemos de amar la naturaleza, pero debemos de ver la naturaleza y aplicarla a nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. El pan de la vida. Tenemos que comer y beber de la agua no contaminada. Amén. Gloria al Señor. Cuando estaban cruzando los hebreos, el desierto, amén, cuando salieron de Egipto, en su éxodo de Egipto, iban ellos por el camino, amén, y tenían sed. Y llegaron a un lugar donde había agua. Pero esa agua decía que era amarga. Y por eso, en ese lugar le llamaron Mara. Mara quiere decir amarga. Y se quejaron el pueblo hacia Moisés. Y Moisés fue y habló con el Señor. Y el Señor le dijo, ¿qué hacer? Le introdució a un árbol. Y le dijo, echa ese árbol, en esa árbol, y que dice que la agua se endulza. Y era buena para tomar. Dios cambia lo viejo, lo amargo, a una cosa dulce. Amén. ¿Cuánta gente anda caminando amargada en este mundo? Amargados. Llenos de estrés. Tienen que tomar medicaciones para bajar la alta presión. Porque el corazón de ellos está alterado, está rápido, 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 rápido. Y le hace mal al cuerpo en total. Como los árboles. Estaba estudiando sobre unos árboles. Las palmeras, las palmeras. Hay palmeras que pueden, este, o son consideradas muy fuertes. Porque ellos pueden estar en una tempestad. Y, y en esa tempestad, de, de cien, veinte a cien sesenta y cinco millas por hora. Pueden resistirlas. Se doblan. Se doblan por el viento. Pero no se rompen. No se quebran. Aleluya. Después de la tempestad, se endereza. Amén. Cuando el viento las está, amén, forzando. Pero miren, en este estudio me dice que esos vientos fuertes no debilitan la palmera. Dicen que, que lo que hace cuando se resiste la palmera. Después de la tempestad, las raíces se, 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 se estiran más. Y aún esa palmera se hace más fuerte. Con la resistencia que, que experimentó, se hace más fuerte. Glória al Señor. Aleluya. Pero también, hay otro árbol. El bambú. El bambú crece muy lento. Muy lento. Años para crecer. Pero fuerte al terminar. El roble es otro árbol fuerte. Amén. Se conoce por todos lados. Si quieres un mueble fuerte, que va a durar, duradero, hazlo de roble. Amén. Pero la diferencia de un roble fuerte, y la diferencia a una palmera, y a un bambú. Dicen que el bambú en esas tempestades, dice que se, que, que, que lo puede, este, lo empuja tanto, lo forza tanto el viento, que, que llega a una pulgada del suelo. El grande bambú lo hace, que llegue a una pulgada del suelo. Y dice que después de la tempestad, el forestal de bambú, que está, a una pulgada del suelo, se empieza a enderezar, otra vez. Amén. Se endereza. Si, si experimenta el roble, esos vientos tan fuertes, el roble se rompe, cuando el bambú no se rompió, cuando la palmera no se rompió, pero el roble fuerte, duena y quebra. Nosotros somos como la palmera y el bambú. Dios nos hizo que resistamos. Amén. Dice, estar firmes en Cristo, y no importa la, la tempestad que venga contra ti. Amén. Vas a resistirlo, porque yo estoy contigo. No importa la tempestad que venga contra ustedes. Pero unas personas están luchando con problemas de salud, imprevistos, están al punto de quebrar. Están al punto de perder su fe. Pero en esas tempestades, los que doblan la rodilla, los que doblan la rodilla, amén, somos como el bambú, somos como la palmera. Cuando doblamos la rodilla, en oración, amén, las raíces, amén, penetran más profundas en la piedra, en la roca que es Jesús. Y más fuertes nos hacemos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Una persona, el otro día, estamos visitando con unas personas, y estaba hablando con el muchacho, es una pareja. Y me dijo él, y ya conocía que su esposa tiene cáncer. Y ya, esta batalla, y son jóvenes, y esta batalla ha sido fuerte y fuerte y fuerte y fuerte para ella y para la familia. Y me dijo, este hombre, este joven, ¿sabes lo que me hace sobrevivir? ¿Sabes de dónde recibo la fuerza? Y yo para sobrevivir esto. Él se acuerda de una predicación sobre la palmera. Él se acuerda de una esposa. Él se acuerda de una esposa. Cuando las tempestades los aplastaban y se levantaban. Es lo que me da la fuerza a mí, dice ese joven, para sobrevivir esta tempestad que estamos viviendo. Estas tinieblas. No perdieron la fe. Aleluya. Se hicieron más fuertes. Gloria al Señor. Aleluya. Bajo la presión de la tempestad y el viento y la oscuridad, ellos doblaron su rodilla y le pidieron a Dios que los ayudara a caminar por la sombra, el valle de la sombra de la muerte. Allí ellos conocieron a Dios, están conociendo a Dios más que cuando caminaban en la cima de las montañas. Gloria al Señor. La decisión de no ser vencidos, la decisión de levantarse, la decisión, gloria al Señor, de seguir adelante, la decisión de tener la fe en el Señor Jesucristo, en donde ellos están enraizados. Amén. Arraigados. Gloria al Señor. Dice en Mequías, capítulo 7, versículo 8, o leo, versículo 7 y 8, dice, Más yo a Jehová miraré, más yo a Jehová miraré, miraré a Él, esperaré a Dios de mi salvación, y el Dios mío me oirá. Aquí está este hombre escribiendo, este profeta escribiendo, que más yo a Jehová miraré. ¿Cuándo? Cuando la tempestad está fuerte a contra ti. Cuando el viento está estremeciendo la casa. Amén. Y tu alma, dice, yo a Jehová miraré. Gloria al Señor. Espararé a Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Esa es la fe. Él me está oyendo. No son palabras en el viento. Amén. Esas palabras están llegando al cielo. Amén. Gloria al Señor. Versículo 8 dice, Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque cae, me levantaré. Gloria al Señor. Así como esos árboles. Amén. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Gloria al Señor. La tempestad viene. Amén. Las tempestades, los huracanes vienen. Y hacen desastres. Pero un día, el silencio viene. Y sales a ver el paisaje. Y ves que todo está aplastado. Pero tu casa está firme. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Dios. Aleluya. Recuerda que debes doblarte, pero no romperlo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Tenemos que, aleluya, dar esos pasos adelante. Mientras está dispuesta a doblarse, no se romperá. Dice la palabra de Dios que toda lengua va a confesar que Él es el Señor. Y toda rodilla, ¿qué? Se va a doblar. Amén. Ante Él. Amén. Es mejor doblar la rodilla hoy, aunque sea bajo de la presión. Amén. De la vida. Pero, para sobrevivir todo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Jesús dijo esto. En Mateo capítulo 7, versículo 24 a 27, dice, Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceré. Todo se conoce, al fin. Una mentira se conoce. Una mentira va a salir, amén, a la luz. Amén. No importa cuántos años pasan. Uno piensa ya, eso ya pasó. Esta se me olvidó. Pero, brota. Brota. Cualquiera pues que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Hombre prudente. Amén. Descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa. Los vientos vinieron, la lluvia vino, los ríos corrían a contra esa casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Aleluya. El discípulo me dice, pero cualquiera que no me oye estas palabras, y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, en lo fácil. Y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y dieron con impetitud contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. La misma lluvia, el mismo viento, las mismas aguas. La diferencia, lo prudente, lo insensato, la roca, y la arena. Amén. Nuestras raíces, tienen que estar profundas, fuertes, arraigados, en Cristo Jesús, gloria al Señor. La semana pasada, estudiamos sobre, siendo constante, el compromiso constante, el compromiso constante, necesita, raíces, profundas, en la palabra de Dios. Amén. Para que sobrevivamos, y podamos mantener, nuestra constancia, en Él, por la fe. Amén. Y glorificarle a Él, por todo lo que está haciendo, el Señor. La misma lluvia, viene. Los mismos vientos, vienen. tarde o temprano, van a llegar. O, si ya han llegado, y ya pasaron, vienen otras. ¿Y saben qué? Van a ser más fuertes. Van a ser más fuertes, que las anteriormente. más Dios, que nos fortalece a nosotros. Amén. Y nos prepara, para lo que viene del camino. Amén. Él conoce que viene del camino. Él conoce que está, al doblar la esquina. Todo va bien hoy. Estamos con una sonrisa. Estamos saludables. Nada nos falta. Amén. Todo va bien. Pero al doblar la esquina, qué tempestad, viene a nosotros. ¿Qué va a tocar en tu cuerpo? ¿Qué llamada vas a recibir a las dos de la mañana? ¿Qué malas noticias vas a recibir? El otro día, se comentó que, de repente, una señora se sentía mal. Por tiempo, ya se sentía mal. Su hija la llevó, a hacer una revisión médica. Y lo que encontraron, es que tiene cáncer. No nomás una mujer, que le cuidaron cualquier anciana. Pero ahora, se han complicado las cosas. Ahora la familia, tiene que reaccionar a eso. No nomás al cuidado, de una anciana. Ahora, el cáncer. El cáncer. Pero tenemos que nosotros, los que tenemos este tesoro, en barros, en vasos de barro, ¿para qué? Para que la excelencia del poder, sea de Dios, y no de nosotros. Nosotros somos tan frágiles. Somos como un vaso de cristal. Se rompe. Fácil. Fácil se rompe. Somos dedicados. Pero en segundo de Corintos, capítulo 8, digo, capítulo 4 y versículo 8, nos dice, que estamos atribulados, en todo, más no angustiados. En apuros, más no desesperados. Perseguidos, más no desamparados. Gloria al Señor. Derribados, pero no destruidos. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Segundo de Corintos, capítulo 4, versículo 16, nos dice, Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. ¿Cómo puede ser eso? Nuestra edad ya va avanzando. Amén. Ya no nos vemos como el joven. La joven que éramos. Amén. Ya los jovencitos que andan caminando por ahí, nos ven a nosotros como somos una cosa antigua. Amén. Que quizás debamos de estar en un museo. Amén. Pero, ¿te acuerdas tú cuando eras una niña como ellos? Que jugábamos, corríamos, saltábamos. Amén. Pero ahora, ¿cómo somos? Estamos desgastados. Amén. Pero la palabra de Dios nos dice aquí que el interior, no obstante, se renueva día a día. Nosotros no envejecemos en los ojos de Dios. Amén. Amén. Somos una alma, somos una alma que respira, y el aliento es el que nos da el Señor. Amén. Y el Espíritu que tenemos, Él es el Espíritu que nos dio a nosotros. Amén. Gloria al Señor. Y por eso, la oración es muy importante, porque ahí es donde empezamos a meter las raíces. Amén. Aleluya. Me fascina cuando vamos por el camino, vamos caminando en unas veredas por, nomás para experimentar el forestal, y me encuentro con unos árboles gigantosos, y las raíces que están, que se ven, están envueltas en el suelo, y las piedras, parece que las están abrazando. Amén. Así tenemos que ser nosotros también. Amén. Hay unos árboles que están, están, no están rectos, están chuecos, torcidos, los ves mucho en la costa, esos árboles, los pinos, están torcidos. ¿Qué hizo eso? El viento, fuerte y constante contra ella. Pero, ¿rompió ese árbol? No. Lo torció, sí. La evidencia está allí que fue torcido por el poder del viento que sobraba. Y esa fuerza, pero sobrevivió. Ese árbol, esa evidencia que sobrevivió tanta cosa contra ella. Nosotros, si nos podemos ver espiritualmente con los ojos espirituales, quizás seamos como esos árboles, torcidos, con cicatrices, quemados y por enciendos, amén, o golpeados, amén, pero ¿qué? Estamos sobreviviendo, amén, estamos sobreviviendo porque estamos sobre la roca, la roca, amén, que es Jesucristo, amén, tenemos que ser arraigados, amén, aleluya. Así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. Constantes, amén, aleluya. El compromiso constante es bueno, lo tienes que tener, comprometerte con el Señor, amén, pero necesitamos las raíces para que sobrevivamos lo que viene en camino, amén, como el hombre prudente que edificó su casa sobre su roca, o la roca de Jesús. Gloria al Señor, aleluya, ya se nos ha terminado el tiempo esta mañana, aleluya, que Dios los bendiga a ustedes y nos vemos a la próxima, Dios los bendiga, amén.